Ahora voy a contarte una historia. No, estoy bien. Es corta. En serio, estoy bien. No, es muy corta. No, no. Es una buena historia para ti, creo. No, que no. Te aguantas. Hace mucho tiempo me había prometido a mí mismo que vería por mi familia, sin importar el precio. No, no. Pero yo tampoco. Cuando volví a mi casa, no quedaba nada. Más que ceniza y sangre. La muerte blanca me lo había quitado todo. Casi todo. ¡Yuichi! ¡Yuichi! Me mantuve oculto. Busqué la manera de atacar a la muerte blanca sin poner en peligro lo que me quedaba, pero siempre estuvo fuera de mi alcance. Nunca creí que el destino me permitiría enmendar las cosas. ¿Sabes cómo se les dice en Japón a las catarinas? Tendomushi. Cuando era niño, se me dijo que hay una mancha en sus alas por cada una de las siete penas del mundo. Verás, Tendomushi no es de buena suerte. Retiene toda la mala suerte para que los otros vivan en paz. No quiero cargar con las siete penas. Todo lo que te ha pasado en la vida te condujo hasta aquí. Destino. Es un pésimo trato. En la estación de Kioto, la muerte blanca abordará este tren. Al fin se me permitirá enmendar las cosas. Mi hijo está unos vagones atrás. Si pudieras ayudarlo a bajar del tren. Sí. No creo que la muerte blanca nos deje bajar a ninguno. Deja que yo me preocupe por él. Ok. ¡Suscríbete al canal!